¡Suscríbete al canal! 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 Leningrado hoy mismo, tomamos Leningrado 8 horas estamos tomando Leningrado sin batallas Simplemente avanzando Es algo más que histórico Oficialmente hemos tomado Leningrado Atención La caída de Leningrado Leningrado, cuna de la revolución rusa Ha caído ante el avance de las fuerzas alemanas Todavía se oyen combates pródicos De algunos barrios Pero una calma extraña Parece haber caído sobre el resto de la ciudad En ruinas Hoy, columnas de soldados alemanes Marchan más allá de la cateta de San Isaac Cuya gran cúpula fue pintada de gris Por los ingenieros del ejército rojo Para evitar la atención de bombarderos de la Lumbaffen Que merodeaban A pesar de su esfuerzo Está llena de agujeros de bala E impactos de metralla Otra victoria para la Avatarland Obviamente es otra victoria Para la Avatarland Siempre Siempre es otra Oh Fábricas Infantería 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 Sabíamos que ocurre Para que Para que no lo sentimos Y sabíamos que iba a llegar el día El día que la infantería nos haría pedazos a todos Vamos a colocar otro rayo de infantería Debemos 7000 de infantería Debemos 7000 de infantería Tocala eso Debemos 7000 de infantería Desde el momento No planes a reclutar people No planes a reclutar people Sigue nada atacándome Pero bueno Eso es Le falta sumistros Aquí hay mucha gente Aquí aún hay bastante gente Pero bueno Problema Ahora tenemos otro freno Que nosotras tenemos que cubrir Entonces que Vamos a darle orden de avanzada A todos Que pongan Mil a sus planes Vamos a darle A avanzar Le quedan 400 divisiones A partir de 1.9 millones Manpower Ya le supero Por casi Un millón de mano de obra Con muchas menos pérdidas Que él Así que Siempre Esto resulta Intrigante Aquí van a morir Tres divisiones Hay que avanzar Hasta Sebastopol Cubrir toda esta zona Y tratar de llegar A Stalingrado Ha caído el primer bastión De la Unión Soviética Ha caído su primer bastión Tienes Mi buen amigo Rommel Una misión Tienes una misión Llegar a Moscú Desde el norte Que tus tanques No se paren No se paren Ni a recargar gasolina Bueno Obviamente Se van a tener que parar Por obvidad Pero Vamos Tenemos problemas En Francia Cosa que no me gusta Mucho Esa es una La talla De la Unión Soviética Vamos A meter En fila Otro nivel Aquí De esto Y antiaéreos Fundamental El radar Ya Ya lo pasamos Al tema El radar Bueno El de Bessarabia O no En Bessarabia Casi no hemos Avanzado De hecho Aquí no hemos Avanzado Nada Para que Se den una idea De lo complicado Que esto suena Por el tema Del río Y todo esto Pero Vaya Si logramos Hacer un empuje Y cruzar Estos dos ríos Hay que avanzar A ver Hay que seguir avanzando Estamos avanzando Me parece Además Es bastante Interesante Estos Estados Bálticos La caída De Kiev Kiev La capital De la república Socialista Soviética De Ucrania Ha sido Capturada Por ejércitos Alemanes En la Unión Soviética La captura De una de las ciudades Más importantes Es un duro golpe Para los soviéticos Pero la pregunta Sigue haciéndolo Si los alemanes Pueden mantener Su impulso Momentos Después de que Los alemanes Hubiesen ocupado La ciudad Miles de minas Aparentemente Sembradas Por el NKVD Detonaron Edificios A lo largo del Grayskite Su avenida Principal Causando Aún más daños A la ciudad Ya en ruinas Otra victoria Para la Battleland Amigo 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 Sé que tienes Divisiones Para Para Guarnicionarme Todo el tema Costero No No tengo Duda de ello Vamos Manda Manda tus Divisiones Ahí Sabes Te voy a hacer Una modificación También Esto no Solo Estos 19 Divisiones 21 Divisiones Wow Venga Donde Esta Este hombre Amigo Este Te voy a pedir Un favor Toma El transporte Y Vete A Memel Vete A Memel Estamos avanzando Estamos manteniendo El impulso Inicial Y Ahí Está Desemarcado No me han desembarcado En puerto Que es lo que Me Tranquiliza Pero bueno Hay que Aguantar 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 Son casi 20 Divisiones Así que Mira ahí va Italia Parece que Italia Va a ponerse las pilas Y va a cubrir Esa zona Si lo hace Me parece perfecto Que falta ahora Esto Eso Son tonterías Son tonterías Siguiente Situación Economía cerrada Porque si Es que si Economía cerrada Si o si Lo único que me falta Por hacer Para alguien Perder recursos A lo tonto Economía cerrada O Exportaciones Hay algo más Creo que ya no hay más ¿Verdad? Eh No Tengo que cerrar Economía Minsk Está cerca También De De ser tomada De hecho La podemos tomar Pacíficamente Y darle otro Golpe Al Agurs Uy Uy Están esparciendo Sus tropas Están esparciendo Sus tropas Eso me gusta ¿Qué mierda? Están haciendo Mis buques Eso es lo que Me gustaría saber Si los tengo Se supone que Combatiendo Todo eso Van a llegar A Memel Que es un Punto Que me gustaría Que libraran Eh Cross Ni se lo voy a dar ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, bueno Aquí No, mira Olvidaron Ya me lo entregaron No, no, no Vamos a Dar el control De Cross De Crossney Para que no diga Que no soy malo Que no soy bueno Con ellos Y ahora Y ahora me interesaría Que el cambio Me dieras El control De Cross No Dar El control De Cross No Dar Me dieras Para si Sigamos A Sebastopol Pues yo Se El encargado De Sebastopol Ahora Tengo un problema Tengo doble Defente con Finlandia Y la unión Subítica Aquí No, eso no me No me simpatiza Mucho Que digamos Una división ¿Dónde vienen? Vienen en Holanda Vienen en Holanda Dios Vienen en Holanda España ¿Te metes O te metes? No, no 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 Uy Creo que había olvidado Este detalle Tengo que mandar Apoyo ahí Para eliminar Esa voz de resistencia Esa voz de resistencia De 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 No, no quiero Gross Ni amigo No quiero gross Ni Quiero esto No me lo das Pues mira Aquí me hundieron ¿Verdad? No ¿Y aquí? Uy Si me hundieron Esto no me gusto 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 Estamos a punto De tomar Minsk Vamos a ver Si puedo hacer Que Que capitule Finlandia Para quitarme La de encima Tengo que ponerles Esto para que busquen Una ruta alternativa No No Sabes que les voy a quitar Esto Que me muestra Que lleguen las 25 divisiones Y ahí cubran Esa zona Así que siendo una zona Difícil de transitar Y ahí vamos Un poquitos huequecitos Presionando en todos lados Rommel ve las cosas un poquito como que Duras Sobre todo porque Hay escasos de suministros en la zona El Reich Alemán Y luego cruces Crimea Por favor Hemos tomado Minsk Me gustaría que avanzaras Podrías avanzar sobre esta zona Para hacer ahí una Gracias Debo hacer una pequeña bolsa aquí Que no estaría mal Vamos a cerrar ahí Sería lo propio Llegar hasta ese río Y en ese río Establecernos No Como es Ah bueno Y dos homeninos De la Unión Soviética El problema de estos hombres Nunca se van a quedar sin suministros Porque tienen puertos Ese es un gran problema Ese va a ser un gran problema Que van a tener suministros Y no me gusto No me gusto Hemos oficialmente tomado La capital de Finlandia Vamos a ver Vamos a ver si podemos Seguir avanzando Y rodearlo Llegar a este puerto Para hacernos con los suministros Y después llegar a A su capital Hasta que Finlandia Pues se rinda Si ponemos la rendición De Finlandia Pues va a ser bastante Bastante bien Falta poco Le quedan solo 30 divisiones ¿Qué? Aquí ¿Quién quiere hacer qué? ¿Dónde? Estados Bálticos Ah bueno Sí Sí Ya lo sé Me preocupa Italia No me digas Que están empezando ¿Por qué lo está conteniendo bien? Me gusta Quisiera más desembarcos Sobre Chipre Y Rodas Pero bueno Está avanzando aquí Que ya es bastante Para hacer Francia Aunque ha perdido Ser de Ser de Ñe Córcega Porque ya está Nos vemos Porque ya está Una bolsa Y Se ve Una bolsa pequeña Pero Bolsa es bolsa Bolsa es bolsa ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Francia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a quitarles un puerto. Vamos a intentar rescatar uno de los puertos. De un momento. Efectivamente, ya aquí les hemos hecho una sabrosa bolsa. Y el avance de la Waterland sigue... Sigue firme, sigue constante, sigue... Sigue ahí. El tema de la Waterland sigue, sigue ahí. Es que no tengo agua en la casa y es que están reparando algo. Me acabo de agarrar el mensaje. Tiene que avanzar bien por Finlandia. Lo bueno es que creo que las tropas están entretenidas por aquí, así que... No... No me molesta mucho. Por aquí... Por aquí... Por aquí... Tú sigue avanzando, Rome. Tú sigue avanzando. Grant Zeppelin. Cambiar la línea de producción, ¿no? Acorazados, efectivamente. Vamos a poner... Para sumar unos extras. Tengo una bonita bolsa. De caminito de Moscú voy yo. De caminito de Moscú voy yo. Voy caminito de Moscú voy. Avanza hacia acá. Luego avanza hacia acá. Luego avanza hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Y después tomas abasto polio. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Esta es grande. Mira que hay una división encerrada. Vamos a aplastarla. Esta es que no creo ser bien. Bien, bien, bien. Voy a tomar a la capital de Finlandia y va a capitular. Ya le quité un puerto, ¿verdad? Si, ya le quité un puerto. Está intentando salvar hombres. Me intenta hacer un duker. Amiguito. A mí no me lo haces. A mí no me lo haces. A mí no me lo haces. Tonterías. Cuando llegas allá Tengo miedo Tengo mucho miedo Tres horas Tengo miedo de que pase cuando capitule Tengo miedo de la cantidad de tropas soviéticas Que puede haber aquí A las tropas soviéticas Finlandia, no te pases Ya deberías haber capitulado Es capitular ante mí, supongo Que yo controlo tu zona principal ¿Pueden ponerse en serio? Finlandia, capitulado Me da un poquito de equipo Bueno, para algo, algo salió Bien, ahora Hay que editar planes Rommel Me das todos tus planes, por favor La línea de... ¿Cuántas divisiones? 128 divisiones What? 128 divisiones ¿Por qué 128 divisiones? No entiendo ¿Por qué 128 divisiones? Vamos a... Perdón Ampliarla Hasta esta zona Y abargarle todas sus divisiones No sé por qué Como que no las tienen abarganas todas Ah, ya Yo deje el porqué Ya yo deje el porqué Bueno, es muy complicado Entenderse Continúan estos ataques Aquí vamos a hacer presión Aquí vamos a hacer presión Con esto Aquí vamos a hacer presión Con esto Y aquí vamos a dejarlo pasar A ver Avancen Bien Bien, 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 bien Vamos bien Vamos bien Bastante, bastante bien Ah, Rommel 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 ¿Y Rommel? ¿Dónde puta está Rommel? ¿Dónde está porque el porqué? Ser estúpido A veces soy muy estúpido A veces soy Disculpenme A veces soy estúpido Un momento me pane aquí No lo voy a negar Perdona Es que tenía los dos mandos seleccionados 175 divisiones Ahí está Ya decía yo A ver, tú Rommel Rommel, Rommel, Rommel Te vas a enfocar Aquí Te vas a enfocar en Tratar, repito Tratar de llegar a Moscú Así directo, no va a hacer vueltas Ni nada, no, no, no Va a ser directo a Moscú Para que no reciba apoyo Vamos a poner en intacto La situación All right All right, zum Ausrücken Vamos a eliminar esa bolsa Y podemos seguir avanzando Pero aquí me gustaría que avanzara así El problema Unión Soviética va a tener un frente bastante limpio con Finlandia Bastante, bastante limpio Después de esto iríamos por el El Reino Unido Si logramos acabar Rápido El tema Oh, mira, me lo han cedido por la paz Esto es Esto es un buen agente Esto es un buen agente Esto es un buen agente No, a ver ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Tú después haces esto Y después ve a Sebastopol Y toma la fregada Sebastopol Por amor divino Tómala Tómala No es muy complicado Yo sé que no es complicado Tomar Sebastopol A mí no me puedes Decir Es que no Es que es una misión imposible Porque Bla, 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 bla Porque bla, 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 bla Estamos avanzando por aquí De una manera Bastante Infrahumana Vamos a A darle esto Un poquito más calmado Para que ahorita tome posiciones Y se prepare la embestida Hacia Stalingrado Punto bueno Es que no tiene divisiones Aquí en la Unión Soviética Que se prepare Bastante bien E inicie El atentado Contra Stalingrado Combate Contra Fuerzas Soviéticas Que se han quedado Ya sin puertos Y parece que aquí hay En Alland Un remanente Un remanente Bastante Bastante Absurdo Una vez que acaben eso Te Te quedas quietecito Acabando esa misión Te quedas quietecito Una vez que tomes eso Vas a estar quietecito Por favor Un ratito No, vas a un ratito No te pido mucho Bolsa for the win Bolsa for the win Mira que otra bolsa Una división No está mal Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias a todos Por haber llegado Hasta este punto Les recuerdo que Estamos en Maratón Segunda Guerra Mundial Así que Si este video Llega a 30 likes Antes del día de mañana Continuaremos Mañana mismo La serie Y bueno De momento Me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós